Quiero que se acabe este pulso Mami, esta pelea parece un concurso Pa' ver quién es más tonto de los dos Oye, ya no sé ni pa' qué pregunto Si tu nueva vida ya no está en mis asuntos Dime quién es más tonto de los dos Oye, esa foto que subiste con él Mami, sé que la subiste por mí Pa' que vea que te va todo bien Pero como yo tienes que mentir Porque a veces no te puedo ni ver Y otras veces lo que haría es por ti Dime a qué estamos buscando mujer Oye, oye Otra puta noche se me hicieron las tres No me puedo dormir bebiendo en el apión Pa' olvidarme de ti, oye No sé qué hacer, qué va a pasar Cuántas probé y no sabe cuál Y ahora pensando en con quién estarás Aunque otro bobo te fuiste a dormir Y ahora no sé qué hacer, qué va a pasar Cuántas probé y no sabe cuál Hay un pa' de cosas que hoy te quiero contar Mami, lo logramo, estoy volando en el jet Pero de qué sirve si no estás al final Me llegaron whatsapps que te vieron con él Ya he probado a otras pero no sabe cuál Estuve en mil ciudades sin todas te cante Y aunque tú tampoco me pudiste olvidar Quieres aparentar que ahora todo está bien Pero sé que esto es mentira, mami Quiero que se acabe este pulso Mami, esta pelea parece un concurso Pa' ver quién es más tonto de luto Oye Ya no sé ni pa' qué pregunto Si tu nueva vida ya no está en mis asuntos Dime quién es más tonto de luto Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?